Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor Fingir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré cuando te vi partir De celos me llené y así empecé a sufrir La vida para mí no es nada en realidad Al menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón De celos me enfermé y así empecé a sufrir La vida, la vida sin tu amor no tiene significado para mí Me clavaste el puñal de la traición Y así por esta pena continuaré mi loco en el camino Yo siempre lloraré la ausencia de tu amor Fingir nunca podré, para mí sería un error Las lágrimas tiré cuando te vi partir De celos me llené y así empecé a sufrir La vida para mí no es nada en realidad Al menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón La vida para mí no es nada en realidad Al menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Gracias 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 Gracias